La noticia del momento. Buenas tardes, en la Reta Unitele estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Tragedia carretera Yungas. Un vehículo cayó más de 200 metros. Tres personas perdieron la vida y el conductor está seriamente herido. Dinero en cuentas privadas. Las exdirigentes de los choferes aseguran que quienes percibieron dineros de vías Bolivia se gastaron la plata en parrilladas y bebidas. Consumo de bebidas alcohólicas. El exviceministro de la Coca, Ernesto Cordero, fue detenido por agredir y amenazar con un machete a un policía. Gastos de manda marítima. En medio de la polémica, el canciller asegura que se invirtieron 14 millones de dólares para el proceso en la Haya. Código abreviación penal. Las penas por homicidio a niños y adolescentes se agravarán. Se establecen medidas de protección para víctimas de violencia. Ampliado trabajadores. La COP definirá la siguiente semana el porcentaje del incremento salarial que planteará al gobierno. Fútbol profesional. Partidos de adelantados de la fecha 15. Always Ready cayó por 2 a 0 contra Bilsterman. Y San José goleó a Blooming 5 a 1. El desarrollo de toda la información en breve. Acompáñenos. La noticia del momento.